Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien Va a ser peor Cómo olvidar ese mirar Desolador Que da amor No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo el valor No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo el valor No sé No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No tengo el valor No sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé